¿Tenés lo que se necesita para narrarle un gol a la CL? Se va, se va, se va, corre, no lo alcanzan, no lo alcanzan, no lo alcanzan, tira, guárdeme eso porque es un gol, alcalde el ser, gol de Costa Rica, nos acercamos a Brasil, nos acercamos a Brasil, mezcle, vuelva a ser loco, yo en por qué le metemos, el 3 por 1, Costa Rica, Estados Unidos, grita el Estadio Nacional, gritan las 7 provincias, gritan todos los ticos, Keylor Sereno, pero todo Costa Rica. Se aproxima la fuente de la España a celebrar que estamos más cerca de Brasil 2014. ¿Tenés lo que se necesita para narrarle un gol a la CL?